En entrevista para Imagen del Golfo, el dirigente estatal del partido de la Revolución Democrática PRD, Rogelio Franco Castán, dijo que es demagogia y gran mentira la promesa del candidato de la coalición priista Héctor Yunes Landa, hecha ante los empresarios en cuanto a generar 90 mil empleos. Ante ello, el dirigente perredista dijo que los veracruzanos no necesitan más mentiras. Sin duda es demagogia. Yo no he visto una sola propuesta seria para un gobierno de dos años. Eso que tú señalas es muy importante, lo de los empleos. Si Miguel Ángel Yunes quisiera jugar demagogia, podría decir, pues yo voy a generar 120 mil empleos o 150 mil empleos para ganarle en la propuesta. Héctor Yunes declaró que hasta a los taxistas les va a hacer vivienda, ¿no? O declaró que va a dar 400 mil microcréditos a las mujeres cuando en el Estado solamente hay 130 mil negocios. Lo que Veracruz necesita es que se atienda la demanda, la necesidad es que se atiende la problemática real de Veracruz y no más mentiras y no más promesas faltan.